Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús esté en sus corazones, muchas gracias amiguitos, tengan todos un feliz inicio de año, que la paz de Jesús y bueno, todo sea un éxito para ustedes, primeramente Dios, recuérdense, pongan primero al Señor en sus corazones, y si ponen primero al Señor en sus corazones, van a ver que la vida va a ser más fácil en las tristezas, en los dolores, todo eso, porque el Señor es nuestra esperanza, nuestro socorro, y no es que ustedes no van a tener problemas, o no van a tener necesidades, claro que sí, pero este es el trabajo y el proceso de todo un hijo del Señor, porque nuestro Padre Celestial nos ama y a veces nos tiene que moldear, y nos tiene que hacer las personas que Él desea que nosotros seamos, ¿verdad? Entonces, tratemos la manera, primeramente, de pedirle perdón por nuestros pecados, por aquellas personas que todavía no son seguidoras del Señor Jesús. Hay que aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, de todos nuestros delitos, y empezar a vivir una vida santa como Él quiere que nosotros vivamos. El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo claramente lo dijo, sed perfectos como mi Padre lo es. Ustedes dirán, ¿pero cómo podemos ser perfectos nosotros? No, no. Tenemos que tratar de quitarnos, de cortar los malos hábitos, malas palabras, malos pensamientos, deseos carnales, envidias, Entonces, todo eso tenemos que empezar a arrancarlo de nuestra vida, para que Él nos pueda ir moldeando y su Espíritu Santo pueda así guiarnos. Si tú no aceptas al Señor Jesús, jamás puede llegar a ti el Espíritu Santo, nunca no puede llegar. No solo va a llegar el Espíritu Santo contigo solo porque digas, bueno, así yo acepto a Cristo, o yo creo en Él, o yo tengo fe en Él, no. Eso no funciona así. Para ser un seguidor de Cristo, tienes que doblar tus rodillas, hablar con Él, y desahogar todos, todos, decirle a Él, Porque Él es una persona que está ahí presente en tu vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Y el Señor te escucha, pero ahí, ahí donde estás, y así, así, vivito y todo. Entonces tienes que arrodillarte, pedir perdón, aceptar al Señor Jesús como tu Salvador. Entonces, cuando tú haces eso, tu proceso es duro porque empiezas a hablar con el Señor. Es como un confesionario que tú vas a hacer. Le vas a explicar, le vas a decir, Señor, tuve muchas faltas de esta naturaleza. Tú explícale todo a Él. Yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, y esto, y en mi pensamiento hay esto. Y todo eso tienes que ser sincero con Él. No debe de quedar ningún, ningún pecado escondido. Tienes que decirlo todo. Y cuando tú estés desahogándote de esa manera, de esa forma, ay, mira, el Señor desciende, su Espíritu, mira, sobre ti. Y vas a sentir una descarga tremenda, y vas a empezar a llorar, a sentir un remordimiento, una tristeza por haber ofendido a Dios. Y cuando eso esté sucediendo, es porque el Espíritu Santo está llegando ya a tu corazón. Una vez el Espíritu Santo te sella, tú ya eres de la familia del Señor. Pero si tú no haces esto, jamás puedes decir que eres cristiano. Y luego vas a empezar a leer la Biblia, vas a empezar a cambiar tus hábitos, vas a ser una persona muy, 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 muy especial. ¿Ok? Bueno, vamos entonces, primeramente, a empezar el año con la bendición de nuestro Padre Celestial y seguirlo a Él. Vamos, vamos todos a seguir al Señor Jesús. Vamos todos, seamos unos seguidores de Él, y vamos, y nuestras vidas van a cambiar. No vamos a ser millonarios, no vamos a, no nos vamos, que digan, no nos vamos a enfermar. Sí, claro, no, todo va a ser, tal vez hasta peor. Pero esa es, esa es, esa es la paga que se tiene que hacer muchas veces, o por consecuencias de lo que hemos hecho a través de nuestra vida. ¿Ok? Vamos entonces a ver el video. Vamos ahora, les traigo una deliciosa, unos deliciosos pastelitos de piña. Riquísimos y fáciles de hacer. No lleva huevo, son de agua, pura harina, no lleva levadura, no lleva sal, no lleva royal. Es un pan muy buenísimo, saludable. Lo único que lleva es, eso sí, mantequita, porque ese sí, ese pan lleva mantequita. ¿Vas, sí? Vamos entonces al proceso, por favor, acompáñenme. Y como les vuelvo a repetir, un abrazo para todos ustedes, y un buen inicio de año, que la paz de Jesús siempre esté en sus corazones. Vamos entonces al procedimiento de estos, de estos pastelitos de piña. ¡Ajajajay! ¡Vámonos! Ok, amiguitos. Aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Aquí tenemos dos tazas de harina, o ya sea media libra, o ya sea 225 gramos. Tenemos media taza aquí de agüita, vamos a ver si quedamos con eso. Y aquí tenemos 112 gramos de manteca, o ya sea 4 onzas, ok. Y aquí tenemos, miren, tenemos 28 gramos de azúcar. Y tenemos una pizquita de sal. Así, es lo único que vamos a ocupar para eso. Y un poquito de color amarillo. Así, miren, para que la masa salga amarillita. Si tienen, yo no le voy a poner porque tengo. ¡Ay, ay, ay! Yo sí tengo, yo sí tengo. Bueno, estoy un poquito, ya, yo creo que ya, ya le da, ¿verdad? Pero este, tengo un poquito como de, como de, me quise congestionar un poco porque, pues, estuve mucho tiempo metido en un, metiendo producto, ¿verdad? De trabajo, en el cooler. Bueno, vamos a agregarle aquí, miren, primero vamos a agregarle aquí un cuartito de agua. Y luego seguimos a ver cuánto más se iba. Pues estuve en el cooler y metí bastante producto de, que nos llegó. Yo creo que, tal vez estuve como, como unas dos horas, creo, metiendo mis productos al cooler. Y, pues, ya hoy amaneció un poquito así congestionado, pero, ahora sí que, como yo, siempre me tomo mi té y siempre tomo ahí por ahí mis pastillitas. Y, vámonos. Esto es para que, pues, se cuiden porque ahorita viene un frío. Va a venir un frío bien fuerte y entonces, tápense, cuídense, para que no les, no, no se me vayan a enfermar. Ay, ay, ay. Bueno, miren, vamos aquí. Vamos a agregarle otro poquito de agua. Vamos a utilizarla toda, la media taza. Media taza de agua. Y vamos a ver aquí cómo nos queda. Así. Ok, ahí nos quedó. A esta masa, ahí vamos a dar más o menos unos 7 minutos de amasado. Y ya bien amasadito. Unos 7 minutos bien amasados, ok. Sale. Ok, amiguitos, miren. Ahí está. Miren, bien amasadito. Bueno, vamos a sacar aquí 6 piezas. Vamos a sacar aquí, así. Así, miren. 6 piecacitas. Las partimos hacia la mitad. Así. Y así. Ahora, de aquí, vamos a partir las a la mitad. Ok, una, 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 dos pancitos es un pan. Ahorita van a ver cómo le hago. Ok, bueno. Así, miren. Alright, very good. Así de fácil. Bueno. Ya, estando así, nos venimos acá, miren. Muy fácil. Vamos a hacerle así, que quede redondito. Así. Que quede así, bien, bien redondito. Ok. Vamos con otra. Para que nos cueste menos, le hacemos acá así. Esta la vamos a poner acá. Ok. Y esta, así, miren. De esta forma, venimos. Y le hacemos así. Entonces ya es más fácil, miren. Más rápido. Ok, bueno. Entonces, una vez que lo tenemos acá así, Así. Vamos a hacer esto. Tenemos nuestra piña, aquí. Y le vamos a poner piña así, miren. Así. Agarramos esta otra. Y le vamos a hacer así. Entonces, emparejamos. Y hacemos así, miren. De esta forma. Ok. Bien, bien. Talladito. Y nos vamos así, miren. Ahí está. Miren. Así. Y ahí lo acomodamos aquí en nuestra charolita. Así, miren. Ok. Vamos entonces. Hacer así. De hacerlo lo más, lo más parejito que podamos. Ok. Vamos pues. Ahí va otra. Sí. Ahí ya la rompí. Y ya rompimos una. Entonces, lo que hacemos es darle vuelta así. Así para todo el remedio. Así, miren. Y aquí. Ya que lo tenemos así. Vamos a venir tallándole así. Así, miren. ¿Ok? Ok. Ahí está, miren. Excelente. Ahí está. Vámonos. Vámonos con la otra. Así una vez en la parejita. Ponemos su piña. Ok. Y así. Ya. Ya. Ahora. 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 Me adelanté mucho. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. No, hombre. Pesar. Siempre tiene que haber algo. Ok. Que yo siempre. Me equivoque. ¿Verdad? Ok. Entonces aquí. Ya saben ustedes. Vamos aquí. Y ahí está. Ok. Vamos con la otra. Alright. Very good. Y así. Ok. Ok. Vamos a. Ahí vamos a. Las voy a terminar. Ok. Ahí está. Y una vez hacemos la parejita. Así. Así de boleto. Así de boleto. Ja, ja. Ay, ay, ay. Bueno. Ponemos aquí. Y una vez. Aquí. Y así. Ok. Ok. Así. y ahí tenemos nuestro pastelito de piña ok, ahora vamos a hacer esto, con azúcar así, normal, lo levantamos así mire, y así mire y así las vamos a formar, ya con su azúcar, que quede así bien bonita y vamos a cocinarla a 360 grados Fahrenheit o ya sea a 190 grados centígrados por unos 25 minutos, ok, vamos entonces al horno alright, vámonos pues, miren que bonitas, excelentes, vámonos pues ok amiguitos, miren que riquísimos y deliciosos pastelitos mire, una delicia, y sobre todo mire, 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 con piña, mire, ahí está ok amiguitos, muchas gracias, alright, very good ok amiguitos, miren que bonitos, miren, una delicia de pastelitos de piña, mire, riquísimos fácil de hacer, bueno amiguitos, muchas gracias ok amiguitos, muchas gracias, miren, aquí nuestras, mire, que bonitos estos este, en Centroamérica, se llaman pastelitos de piña en México, le llamamos coyotas, pero estos pastelitos o coyotas están llenos, rellenos de piña así, de fácil, mire, un pan, ustedes vieron, sin huevo, sin levadura y sin rollado miren, riquísimos, y aparte de eso, tenemos, mire, un relleno delicioso bárbaro, muchas gracias amiguitos, Dios les bendiga por estar aquí y hasta la próxima, bendiciones, gracias